Hola, mi nombre es Nelly Padilla-Martín. Cuento con años de 19 años. Tengo la discapacidad de parar y su cerebro en el nacimiento. Mi deporte es Mochia. Actualmente soy seleccionaria nacional y en el 2019 participé en el juego para Panamericanos que era el lugar alto a nivel equipo. Mi mayor meta me motiva a participar en los Juegos Paralímpicos. Si yo tengo la confianza, espero que tú también, si me discapacidad, no me limitas. Entonces, tú tampoco lo harás. Chau. Chau.